Todos tenemos metas y proyectos en nuestra vida, pero en lo que tiene que ver con el dinero, ¿cuál es la forma más efectiva de pensar en nuestro futuro financiero? Y justamente para responder a esta pregunta, como siempre tenemos a nuestro especialista en finanzas, Gabriel González Florentino, el economista youtuber quien nos trae un método de cuatro pasos para que definamos nuestros objetivos financieros de forma correcta. Gracias, un placer estar aquí de regreso. Hoy te voy a explicar dos conceptos sencillos que realmente son la clave del éxito financiero y luego tres consejos para que los puedas aplicar. Pero primero una reflexión. Si de verdad quieres predecir el futuro financiero de cualquier persona, observa en qué está gastando su dinero. Veamos el siguiente caso. Tenemos a Juan, que en su presupuesto tiene como gastos sus ahorros, su membresía del gimnasio, su alimentación, libros, cursos sobre inversiones y así otros gastos también. Mientras que Pedro tiene lo siguiente. Zapatos nuevos, una caja de cerveza, un celular nuevo, entradas al partido de béisbol, otra caja de cerveza. Bueno, creo que entiendes la idea. Pero cuidado, con esto no te estoy diciendo que no puedes gastar en ese tipo de cosas. Simplemente utiliza el sistema de seis cuentas que explicamos en un programa anterior. Lo importante a comprender aquí es que mientras algunos de los gastos de Juan tienen potencial para generarle ingresos, los de Pedro no. Y aquí vienen los dos conceptos, activos y pasivos. Y no me refiero a la definición en contabilidad de posesiones y compromisos, sino a la definición de educación financiera. Primero, ¿qué son activos? En este caso, activos son sencillamente todo lo que te pone dinero en el bolsillo. Y la segunda, pasivos. Los pasivos son todo lo que compras que te saca dinero del bolsillo. Dos ejemplos clásicos. Un vehículo y una vivienda. Si tu carro es de uso personal, te genera solo gastos. Si lo utilizas para trabajar o lo alquilas, entonces sería un activo. Igual pasa con una vivienda. Si vives en ella y te genera gastos, sería un pasivo. Si la alquilas o alquilas una habitación, por ejemplo, podría ser un activo. Ahora, conociendo esas definiciones, tres consejos para presupuestarte mejor y crear riqueza. Primero, considera tu ahorro como un gasto. La mayoría de la gente ahorra lo que le sobra a fin de mes, aunque normalmente no sobra nada. Así que pon tu ahorro en el presupuesto. Hazlo al principio y utiliza parte de ese dinero para invertir. Número dos, gasta para ganar más dinero. No cometas el error de Pedro y utiliza parte de tu dinero para gastarlo en cosas que te generen más dinero. Compra activos, ya sea un certificado financiero, un pequeño negocio o cualquier otra cosa. Número tres, usa tus activos para pagar tus pasivos. Si deseas comprar algo que no te va a generar ingresos, en vez de decir, el dinero no me alcanza, o considerar endeudarte para comprarlo, mejor piensa, ¿cómo puedo generar ingresos que me permitan comprarlo? Luego hablaremos más de lo que esto implica en términos de flujo de caja, pero eso es tema de otro programa. ¿Y tu presupuesto? ¿Qué dices sobre ti? Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber, y si quieres seguir aprendiendo cómo administrar mejor tu dinero, puedes visitar mi canal de YouTube, el economista youtuber, o escribirme por Instagram y Twitter en arroba economista yt. Y recuerda, todo sistema tiene su método, y el método funciona.